¿Sigues en Polonia, Meibor? Lógicamente, bueno, luego hablaremos de la guerra. Primero voy a preguntarte por esta noticia que hablan del escándalo del laptop de Hunter Biden, del pendrive de Hunter Biden, la increíble historia de su ordenador. Meibor, ¿qué ha pasado con el ordenador de Hunter Biden? ¿Qué se ha descubierto y cómo las grandes Big Data, o sea, las grandes tecnológicas han tratado de ocultar esta noticia escandalosa a todos los niveles que afecta de lleno al presidente de los Estados Unidos y a su credibilidad? Así es, por más de 18 meses esta información fue tratada como falsa o como una propaganda rusa en los Estados Unidos. Una vez que se publicó, y la primera vez fue con un periódico neoyorquino, tal vez el más viejo de todos, que se llama The New York Post, ellos fueron entregados todo el material que había en la computadora a través de uno de los abogados del entonces presidente y se empezó a divulgar la información, pero en ese momento las empresas y las redes sociales decidieron silenciarlos y prácticamente les quitaron las cuentas, era imposible para un usuario compartir la información sobre la computadora de Hunter Biden, que adicional a todas las fotografías con el consumo de drogas y con sexo de menores, etc., estaban muchísimos recibos. Se habla de 217 gigas de información que en estos momentos ha entrado a la Comisión de Investigación Judicial en el Congreso porque uno de los representantes republicanos la sometió en el momento en que se estaba haciendo una discusión con lo que era prácticamente la cabeza principal del FBI en Estados Unidos, el jefe encargado de la unidad de ciberseguridad, y ellos le plantearon y le hicieron muchas preguntas sobre dónde estaba la computadora de Hunter Biden, motivado a que existen una serie de evidencias y de hecho hay documentos publicados que el reparador de la computadora la entregó al FBI pensando que podían abrir una investigación al respecto. Para ese momento, Jesús, había elecciones en los Estados Unidos y esta información fue ocultada para evitar que perjudicara la campaña de Joe Biden. Ahora bien, ¿a dónde estamos en estos momentos? Está una investigación abierta en el Departamento de Justicia y en el sistema de impuestos de los Estados Unidos. Presuntamente se le está acusando a Hunter Biden, aunque no hay cargo al respecto todavía, de haber violado la ley de lavado de dinero, la ley de pago de taxes, y una ley que se llama FARA, que obliga a las personas que trabajan como lobistas para gobiernos extranjeros a registrarse ante el Departamento de Justicia. Si esto llega a una buena conclusión, cosa que mucha gente cree que no, porque lo que ha evidenciado el caso de la computadora de Hunter Biden es el hecho de que hay una ley para un grupo y no para otro. Es decir, aquí no se está aplicando la estructura legal que hay en los Estados Unidos, hay favoritismo político y adicionalmente a ello hay una complicidad de los medios de comunicación y de varias agencias del gobierno federal. Y esto nos lleva también a otra conclusión, y es hasta qué punto, por ejemplo, se puede justificar que, por supuesto, a varios de los estudios que se han publicado, Hunter Biden recibió 3.8 millones de dólares de empresas chinas o millones de dólares también de buquizos, una empresa ucraniana que se encarga de comercializar el gas, así como también de Rusia, de Rusia pero no del gobierno, todo aparece relacionado con la comercialización de productos a través de oligarcas, o sea, de paso, parece que están en la lista de los que están sancionados. Esto ha generado mucha incertidumbre y por primera vez se ha tomado a través de encuestas públicas en los Estados Unidos, se ha señalado que la gente no cree y están pidiendo que sea claro, es decir, que el Estado abra investigaciones y dé a conocer exactamente por qué esto representa la ausencia de moral, la ausencia de ética por parte del hijo del presidente que utilizó la cura y la posición superior para enriquecerse, y no sabemos por qué todavía la investigación está clara.